Antes que había demasiado pescado, ahora ya hay poco camarón, poco pescado, muy poco hay ahora. Ahora hay veces que tenemos que comprarlo de afuera, el camarón para vender aquí. Ya no hay tanto como había antes. Es un cambio muy notorio ya. Va a haber más demasiada gente, que tal vez no va a haber ni playas donde caminar como había antes. La misma gente aquí les están vendiendo sus terrenistas, la gente de fuera, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer ahorita? Yo me siento muy feliz en Chacagua. Somos humildes pero muy tranquilos, vivimos a gusto con la pesca. Aquí mi trabajo con el turismo, en la cocina y estamos muy felices aquí. Aquí el que te hace fuerte es el turismo, el consumo del pescado, del camarón. Mi nombre es Mario Hernández, soy pescador aquí en Laguna de Chacagua. Mi padre fue pescador, desde los ocho o diez años yo ya era pescador. Aquí hay muchas formas de pescar el camarón, lo pesca uno con trasmayo, con tarraya. Yo ahorita me dedico más al trasmayo y al chango. A veces al chango va uno como seis días por mes. Cuando hace el mero efecto la luna ya empieza a salir más camaroncito. Antes te ibas temprano a las cinco, ya cuando daban las ocho ya tú ya vinías con tus 500, 800 mil pesos que ya habías ganado. Y ahorita te vas, entras a las cinco, veces no sacas ni uno ni para comer. Es muy variable la pesca, así es. Más ahorita. Antes estaba mejor, porque pues había más productos, pero ahorita ya no. Cuando tenía 12 años empecé a sacar las ostiones. Mi conexión con el mar, pues es muy bonito lo que hallo yo, porque conoces muchas cosas del mar. Como por ejemplo los peces. Es una conexión muy, no lo podría explicar, porque es muy bonito la conexión. Pues el alimento del mar es muy natural, es muy sabroso, es nutritivo. Que uno mismo pesca su producto, pues y es fresco. Para la familia, algunos amigos, una visita que llega. Sí, de ahí saco pan del día. Cuando vamos a pescar a las ostras, pues tienes que agarrar tu equipo, tu visor, tu barreta. Como por ejemplo, ahorita traje mi barreta. Esta es la que ocupo para sacar las ostiones. Pongo mi visor, me meto al agua, agarro un poco de aire para poder aguantar abajo del agua y meterme a darle. Ya salgo, saco uno, dos. Salgo, me meto otra vez a sacar otro, a picarle, a darle. Sí. El uso de los recursos de la comunidad de Chacaua ha tenido un impacto directo en la comunidad de Chacaua. La ciencia de los魚es y los fríos está poniendo a los que dependen de los más detenidos a más riesgo. Un uso de mejor control de los recursos podría ayudar considerablemente a mantener el balance en el ecosistema como un solo. Antes yo pescaba, me iba a pescar a la laguna, anduve vendiendo pescado a Paracapurco, camarón me iba allá a México a vender, camarón seco. Que la abundancia ya no abunda tanto pescado, ya no, como antes que había demasiado pescado. Ahora ya hay poco camarón, poco pescado, muy poco hay ahora. Una sobrepesca y ahorita ya hay demasiada gente también, sí. Muchísima gente y más con el turismo. Están construyendo muchas casas ahorita, sí. Mi nombre es Zella, y I've been in Chacaua for 4 años. I came to Chacaua for the first time 5 años, y I came here to surf. Y I stayed, wow, that's more complicated. Um, I stayed, I fell in love with the place, and then a local, yeah. Chacaua is a really special place, it's kind of a part of the past. Like, something you can't find anymore. Chacaua didn't change for the first couple years that I was here, not very much. And now the past year and a half, it's changed a lot. Like, um, just a lot more people, a lot more development, people buying lots of land and building. And, uh, and now there's just more, a lot going on now. And it seems like the beginning of that, the beginning of it turning into something else, which is kind of sad for me. They're selling all their land. At the moment we're going to be beautiful, we're from outside, and that's how it's going to be. Yeah. And that's how it's going to be with the time. Chacaua, no only there's tourists that come to travel, but many people are buying land and they're staying in Chacaua. What's going to happen is that, like, there's a lot of people with money and they're going to build, like, like, a two-piece cabin, and so on. They have to do it. But, uh, they're making their cabin, all right, but there they go. And here, the one who's earning money is the one who has money. Sweet. It just seems like it's changing. It's becoming more like a place where people are going to move to and open businesses. And that could be a negative thing because I was talking to a local woman the other day, one of Ulysis' family, and she was saying, you know, like, do you think once all of these foreigners open their businesses, their luxury restaurants, and their nice cabañas, you think anybody's going to stay here and eat our food? Like, it's not going to happen. We're not going to have work. We're not going to have land. You know? So, there's definitely a downside to that. And they could control it. They have a lot of control themselves. They could prohibit that. I'm happy. How do you do in a place today? I lived here. I had a house here. I had to clean, and I would just be doing this. I was going to wash it here. I had to waste a little bit here. And that's why they bought it. They said, no, I don't want it. I don't want it. I don't want it. I don't want it. I don't want it for you. I don't want it. I say, you're going to build, you can build, you're going to make a hotel, whatever. Y ya cuando yo esté vieja no me vas a ocupar ni para que yo trabaje contigo, no me vas a ocupar ya, ¿sí? Van a traer gente de afuera, jóvenes. Y aquí en mi restaurancita y voy a estar viejita en que sea cocinando y voy a estar en lo mío. Y obviamente, ya, obviamente, que es un problema. Más de los servicios, más de los que se crean y si no es organizado, es que todos estos cosas van a ser un problema. Hay abundancia ahora y no hay más gente aquí y más construcción. Creo que lo que pasa es que nadie que no tenía foresightos para sus hijos, nadie que no tenía un parque de tierra o algo que no tenía, no van a poder vivir aquí. O sea, no van a poder trabajar para otros. O sea, no van a poder trabajar para otros. O sea, no van a poder trabajar para otros. La construcción de la ciudad de la ciudad de Chikawa puede llevar a un futuro problema para sus habitantes. La creación de sales de su hogar y el costo de su hogar y el precios de su hogar son los principales problemas de su hogar. Este ciudadano está enfrentando. Pero toda la esperanza no es perdida. Si las personas se convierten más conscientes y conscientes de este tema y se reunieron como comunidad para hacer decisiones promiscas y positivas para el futuro, entonces todavía hay una oportunidad de hacer las decisiones correctas antes de ser tarde. Si tuvieras que mandar un mensaje a los habitantes de Chacagua, ¿qué les dirías? Ay, que no vendieran sus terrenitos, que no nos vendieran, por favor. Gracias.